Muy bueno, se ha perdido el camino de este video, soy Yayo y estamos aquí en un video más para el canal, estamos en Pokémon Showdown, me quedé un poco fliqueado porque me puse a pensar de que me hubiera equivocado, pero no, está todo bien, todo correcto y lo que más lejos, estamos aquí en batalla de Showdown de nuevo, ya saben como estuve en el episodio de ayer, un video de ayer que subí en tier, te expliqué que onda, así que vamos a comenzar con los combates de Showdown y ahorita vamos a hacer unos mínimos, unos dos o tres combates dependiendo del tiempo de cada combate, ok ok, empezamos contra Spearathon, contra ok, no está aquí entonces vamos a hacerle un Willowiz porque este va más por un ataque que lo que vendría siendo físico, así que le hacemos un Willowiz lo quemamos y lo hacemos en cambio, porque es un Pokémon que es muy bueno aguantando golpes, pero es mejor aguantar, o sea, es muy bueno aguantando golpes del lado especial, sobre todo del lado especial así que si lo quemamos, que lo quemamos más rápido porque el Espíritu es un Pokémon bastante lento bastante lento, sí, vaya que va a hacer hace el trick me mete, supongo que me va a cambiar lo que tengo yo que va a hacer el restos por por mi objeto que va a ser, supongo que va a ser un pañuelo elegido me va a dar la Choice Band que dentro cabe, ya está bien, pero esperamos esperamos, ok esperamos, ok esperamos, esperamos los movimientos extraños vamos a ver que hemos comido aquí vamos a ver un corte un corte porque estaba acumulando vamos a meter una me no y el Shipper nos puede quemar vamos a meter a Hitren Ya que Chitra no le afecta el Will-O-Wisp Que me pueda hacer este Spiritum Que creo que no lo tiene Porque hay que ser una variante La variante con Trick En vez de Hay que tener Algún ataque tipo Fantasma Que puede ser Sombra Bill Puede ser Golpe Bajo Trick y puede que lleve También Will-O-Wisp O puede que lleve Nada porque ya se rindió Así que Volvemos al menú Y hacemos un Re combate Pero ahora vamos a hacerlo de Overroost Ok Así Un Overroost Ah no Tengo que tener equipo Seleccionado Bueno Mantenemos batallas randoms Si me gustaría Hacer un equipo Acashido Para pelear Pero Ya en un futuro Me sale un Lux Trío de Alola Contra un Banilux Tengo ventaja Porque él es tipo Tierra Pero él también es tipo Acero Y es mucho más rápido que yo Así que si me hace un ataque De tipo Acero Potente Me va a mandar El tomar por culo Podemos hacer el cambio A este men Que tengo Ataque No tengo ataques De tipo agua Porque pues Puedo meter a este Pero lo malo es que Este wey es debil por 4 Al tipo Tierra Y este es debil Al tipo Tierra El crobat Si pero No lo puedo meter Porque Vamos a meter a Grimsnaut Tengo una variante De De Variante Como se dice Que me quito vida Por la habilidad Ahora tengo un reflejo A Grimsnaut A Grimsnaut Que es el Es el Granizo Este wey Tiene una habilidad De Voy a aguantar El golpe Porque tengo el reflejo Es el bodypress Hace un cambio Por eso No hicimos este ataque Me puede hacer De otro golpe Lo mato El problema Es que me puede matar De un golpe Vamos a ser inteligentes Metemos aquí El logro Que aguante el golpe No hay que jugarlo Hacer un dynamax Me puede hacer Un ataque Tipo Un mega Dynamax Que no hay que Hacer un ataque Max Flair Ok Más que un Max Flair Me quita Más o menos No me quita Mucho Le puedo hacer Otro ataque Tipo psíquico Puede cambiar Al Al frío Pero no No es conveniente Porque está en la mega Está en la mega De opción Le puedo hacer Un psychic Vas a hacer un psychic Un psychic Un psychic Un psychic Un psychic Un psychic De hecho lo va a cambiar No está marchado Que marchado siniestro No Ah no Fuck La hacen por cuatro Que ahí fue un cambio Muy tonto Porque También huyó O sea Dos Güeyes huyeron de mí En menos de cuatro minutos Menos de cinco minutos Me tiene miedo Bueno Menos de cincuenta No Estoy grabando distinto O sea Hemos ganado ya Dos compas Vamos a hacer este combate Intentarlo Hacerlo serio Me va a hacer un ataque Potente Porque Mi ninja No aguanta Ya tenemos un Volvemos Metemos Tenta Krell La coja La puta Que te vale Sees up Kremalo 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 No lo quema No hay evolución No Es que creo que no hay Megasevolución Vamos a escaldar Lo quemamos No lo quemamos Kremalo Se hace un Lo aguanta Porque el El hacer Es poco Si ya es Contra el agua Kremalo 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 La puta Madre Tres Golpes Y escaldar Y no lo quemas Vamos a hacer El cambio Pero Voy a hacer El cambio Eh El El No quiero Que Aquí Vamos a meter Obviamente A Blastoise Metemos A Blastoise Es muy bueno Matando golpes Y nos maxizamos Hacemos el Max Cannon Lo matamos Invocamos La lluvia Lo pusimos Como la lluvia ¿No? Yo digo que Sí Bro No sé registrar No puedo Aprovechar Fetch 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 Otro más Cannon Knockout Me quita una mierda Ya no No hemos matado Dos pokémons A ver ¿Quién nos saca? Un bug Vamos a tener un tóxico Me ha matado Si no Podemos hacer esto Somos mucho más rápidos que él Y Miljax tiene acrobat Yo tengo esto Mira voy a hacer esto Lina Maxiza Soy mucho más rápido que él Hacemos el pull 2 Me va a hacer un ataque Que me va a andar larga Pero tengo las bandas No tengo la banda Focus No tengo la banda Focus Ya perdí Ya perdí Porque estos 3 pokémons Son débiles Al puto tipo No tengo la banda Focus No tiene ningún objeto Por el acrobatics Puta madre Que idiota Perdí por tonto Bueno Tengo la habilidad potencia Ataque muy bueno Hay que pegarlo Con la más potencia Que tenemos Que es el Body Slam El golpe cuerpo Tiene menos Uno en defensa Es que Es un pokémon Que aguanta O sea Mis pokémons son más rápidos Que él Pero El pedo es que Bueno Este es el Es el sistema Pero Los problemas Vamos a pegarlo Van a abrir un pinche play Y me voy a Me voy a caer Un poquito Porque Porque hay que Intentar Con un Matar Los tres pokémon Que detrás Los protegemos El gané Se lo mata Me curo Porque tengo Leftover Vamos a ver Que pokémon Le va a tocar Si sale un tipo Ada Ya no vamos Mozilla Este huele Le podemos Hacer un Toxic Toxicamos Body Press Me quita Mucho Pero no Tanto Como Yo tengo Pensado Hacemos Un wish Hacemos Un wish Wish Deseo Protect Deseo Protect Ese que Ahí va a tener Que estar Cambiando Si o si Wish Heavy Slam Me quita mierda Me protejo Me curo Con Leftovers Me quita El granizo Le quedan Dos turnos De granizo Así que Hacemos Protect Para que nos Haga efecto El deseo El deseo Ok No va a estar Super Voy a intentar Explicar Todo Va a ser Muy fácil Va a ser Toxic Wish Protect Toxic Wish Protect Aquí podemos Hacerle Un Full Play Porque le quitamos Vida Y ayudamos A que Nuestra Otra Tengo Ya no Tengo Lo bueno Que ya no Tengo Lo del Lo del Granizo Que me va a quitar Ese era un daño Rival Pero ya no Está Ya se fue Se fue a tomar Por saco Ahora va a hacer Un Wish Y él tiene que cambiar Si o si O lo va a dejar Morir Hacemos Wish Me hace un body press 6 pieces 6 pieces Muere ¿Qué Pokémon Más Viene? Un Rey Y Ice La Mota Madre Protec Protec Ice Beam Este Güey Como va Por el lado Especial Va mejor Por el lado Especial Va mucho Por el lado Especial Hacemos Un Toxic Enveneamos Que lo malo Es que no me han venejado Él Porque si no Ahí pierdo Yo ya Ice Beam No me conceles Ice Beam Usamos un Protec Para que nos Curemos más vida Con el Leftovers Él me tiene que hacer Un desarmar Porque me tiene que quitar El Leftovers Que ese momento Es el objeto El mejor objeto Que puedo tener En mi Pokémon Ok Ahí tenemos Podemos hacer un Wish Para curarnos Toda la vida Ahí es bien Aguanta bien No te congeles Por el amor de Jesús Y Darceus Tiene el Leftovers Pero Lo que si ustedes No saben Tóxico Va aumentando Va aumentando Gradualmente El daño Conforme van pasando Los turnos Me protege Curamos Este Pokémon No tiene nada De ataques físicos Pero como quiera Vamos a ayudarle A mi Al que vaya pasando El turno Del daño Para quitarle más vida Junto con lo que Le voy a quitar De Congele Porque si se congela Me voy a tocar Las narices Protegemos Para que no Suframos daño No tiene nada Contra un Blue Porque ya lo hubiera sacado Gente Es algo positivo O será que no sabe Él Usa Reds Usa Reds Usa Reds El combate El combate El puto combate Más Pedioso Que va a haber En la puta historia Y me va a ganar Por cantidad De Pokémon Como que Veo que está Muy lento Este pedo Si me llega Congelado Para analizar Me toca Las moral Porque yo Le transmito Eso Si me congela Y lo Sincronizo Con la habilidad Que tengo De sincronizar Sincronizada Usa Sincronización Sincronía Vamos a hacer El tóxico Está bien Me da igual De hecho No te Me lo falles Es más rápido Que él Me va a quemar Escaldar No te quemes No te quemes La Bueno me va mejor Porque Porque con eso Porque con eso Hago más daño Porque Fallplay es juego sucio Entre menos ataque Que tenga yo Y más ataque Que tenga mi rival El ataque Este güey Hace más daño Este movimiento Pero lo malo Es que te hace Un daño Residal ¿Quita? Mira Mira Vean Que le quito Un 13% De vida Hacemos un Crotec A ver Le quito antes 3 A ver Le quito 19 Y así va Pasando El turno Es que Tiene descanso Con Regeais Es lo peor Que me puede pasar Que tenga descanso Con Regeais Es lo peor Que me pueda pasar La gente 38 Me va a quitar 7% Si no me equivoco Me quito 7% De vida O 10% 6% Ok Hacemos un Protec Lo cambio Tiene recuperación Pero eso no le importa Porque se tiene que quitar El tóxico Está leyendo Lo que me está poniendo En los comentarios No How have I not I not got that Que no Que no tienes Que no tienes Hijo de puta No Otro wish Para que me culpas Igual ya va a morir Si usa Recover Hijo de puta Cuanto respeto Que me merece Es decir Klaus No tiene caso Porque el tóxico Quita más Conforme va pasando El turno Mira Quita 44 El siguiente lo mata Y si yo le ayudo más 50% El otro va a morir No te puedo comentar No te puedo comentar Ahora ya en el combate Decisivo Lo dejo Pierdo O hasta el final Soy bien castrazo Yo me voy a dejar Hasta el final Hasta el final Hasta el final Si me gano Me gano bien Ya lloviendo Como vaya el pelo El tiempo sobre todo Aquí ahora lo importante Es que él tenga menos vida Cuando se acabe el tiempo Si él tiene menos vida Acabando el tiempo Ya no me puedo congelar Que es lo único Bueno Y él no tiene forma De curarse O ahora si tiene Pacho Si me hubiera tenido Desarronar Estaría bien cabrón Ríndete Ríndete Que se rinda Que se rinda Yo tengo todo el día No Ya estoy de vacaciones Gente No voy a hacer nada Así que tengo todo el día Nada grande La mala es que tiene Descansar Esa mamá Si tuviera Si tuviera 21 Me va a quitar 60% Protect Si es inteligente Se va a curar él Porque sabe que yo voy a ser protecto No es Exacto Sabía Exactamente Cris Please Fá 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 Pero yo no voy a oír que me mate el Que me mate el Me vamos a morir, ok? Espero que les haya gustado mucho este video Por favor dejatelo así que te comente cualquier cosa Ya sabes, vamos a que lo hagas Este combate es incertado Pero lamentablemente Me dejé perder, bro Ya no era sano hacer esto Cuidense mucho, nos vemos en la próxima, adiós